Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abraza y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story y subiste una pa' mí Yo que me he llevado en mil, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Partí con un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, o a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blón Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba-ba Ella lleva un tiempo sólido Pero en las redes no sube na' Ah-ah, no, no ma' guinear Quiere fluir, cansa de pensar Enra la y va quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Yo, te asoto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perriártela la noche entera Solo en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el toto sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Dice que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú te apuestas y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel voy a hacer el after Party, party, party... un bellaqueo bien nasty el culo real pero las tetas son plastic tiene unas despenadeces que hace fasting pero cuando come se los tragan a los mastic Ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Y le no lo fue atrás le gustó el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo el tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugao, no perdimos el santulco La disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre lo escupe La puse a brincarle en la cama y se mo... Jajajaj Dominika Marcando en tu vientre Disfrutando la noche y muchas cosas bellas Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos Uy, ja, 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 ja Ay, ay, la vida ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende? Uy, ja, 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 ja Baby, la Oh, ah, el bloque Oh, ah, ja, ja, ja Oh, ah, quiero que te pegues lento Oh, ah, quiero que en la pista baile Oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago sí Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube La nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni Uber Ella no verme siempre está activa No quema, indica siempre es activa Mientras yo le canto Me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it Yo tengo el billete So mía Sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro a tu luna Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Quiero que te pegue lento Quiero que en la pista bailes Me vuelvo loco si tú me estás Latino game Sech J-Pow Dímelo flow Enrique music Sky Tampo en el bloque Tiny Rich music Mosty Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque nunca voy a besarle Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo noten tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Que ironía Que ironía Que disfrutaría Tener a quien quiera Mi cama vacía No creas que no vi Tu llamada perdida Pero estoy muy busy Viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Cumbia 420 palo negrito Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Ni, 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 ni Pero si se muere en el bar Lo dejo de la boca voy a besar Realizo en el bar Pero si se muere en el bar I'm just a friend, you call me again Telling me she's just your friend How can I believe you, I gave you the last chance Talk a shit behind my back I get out of this thing that I'm too bad for you I'm gonna wait it for the day For a miracle, let a miracle Spraying it out loud, no recall Getting on my knees Crawling on the ground, need some energy Is there anybody in there? All I'm breathing in is thinness I don't feel my body in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? Wanna get out cause I've been there I don't feel nobody in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? Wanna get out cause I've been there I don't feel nobody in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? I don't feel anygreros to bless anything I don't feel and it's done I don't feel sorry But aren't I? Do you see nobody in there? You are too, am I brave You are too, am I too Like, are you scattered, I am mask lee Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.